Alumnos y maestros de la secundaria general 14 de la cabecera municipal de Atoyac realizaron trabajos de limpieza en el inmueble después de los daños provocados por la tormenta Max. Además de retirar árboles caídos, hacían aulas afectadas por filtraciones de agua. Los salones más afectados fueron los de las plantas altas y laboratorios debido a que la institución requiere de una impermeabilización de manera general. El director del plantel, Jaime Ramales Bonilla, dijo que lamentablemente absorber en su totalidad el costo de la impermeabilización es imposible para los padres de familia. De esta coca requieren el apoyo de autoridades federales y estatales para tener instalaciones adecuadas donde los alumnos puedan recibir la enseñanza de manera cómoda. El prioritario es el impermeabilizante porque de ello dependen muchas cosas. Depende el servicio eléctrico y el uso de los ventiladores para los jóvenes, para los alumnos y el personal también. ¿El mobiliario también? El mobiliario que se está destruyendo también por el constante goteo que hay. Como ustedes ya lo constataron, entramos a los laboratorios y definitivamente es una tristeza ver cómo se están desprendiendo los cascajos de cemento en virtud de que ya el impermeabilizante ya no sirve para nada. Agregó que la escuela es quejada también por la falta de mobiliario para el alumnado. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.